Yo como representante del gremio no docente, formo parte de esta mesa interinstitucional donde trabajamos para la conformación del protocolo, tan deseado y tan buscado y que hoy nos urge contar con un protocolo institucional. Entonces, bueno, después de muchas reuniones y de muchos debates y siempre tomando los protocolos de otras universidades que ya estaban aprobados, es que llegamos finalmente a su aprobación en junio de este año y puesto en marcha y hoy por hoy ya buscando darlo a conocer y poder trabajar en el marco de ello para el bienestar de todas las compañeras y compañeros no docentes y docentes en esta oportunidad. Esta es una actividad que hemos organizado ambos gremios en el marco de también la RUGE que próxima ahora el viernes, que es este encuentro seminario-taller que se va a dar de las universidades del centro, todos enfocados en esta problemática de violencia de género. En el marco del protocolo que se probó en junio ya han tenido algunas consultas, ¿cuál es la situación actual? Sí, nosotros, bueno, si bien nos hemos desprendido de lo que es el observatorio, sí, ya funcionamos independientemente, pero sí, permanentemente recibimos consultas, recibimos, si se quiere, nos piden sugerencias. Nos estamos participando conjuntamente con las compañeras, compañeros de Aturc. Esta es una actividad que ya venimos organizando hace un tiempo, aprovechando justamente esta semana que es una semana declarada, digamos, estamos institucionalmente contra la violencia y, bueno, estamos con muchas expectativas respecto de esta jornada que va a durar dos horas, de 10 a 12, y, bueno, un conversatorio, va a constar de una intervención primera y de un conversatorio entre las compañeras respecto de, bueno, fundamentalmente, qué hacer o cómo proceder frente a situaciones de violencia dentro de la institución. Si bien este tema se está hablando cada vez más, hay más espacios para debatir, para visibilizar estas situaciones de violencia, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo ustedes ven este tema de la violencia de género, particularmente al interior de la universidad? Sí, es verdad que es un tema que se está comenzando a instalar. Nosotros consideramos y lo conversamos con las compañeras, es como, es incipiente todavía, ¿no? Si bien se ha estado trabajando, si ustedes recuerdan el año pasado, en una encuesta institucional, en la elaboración de un protocolo a través del Observatorio de Derechos Humanos, bueno, ahora hay que poner en marcha, todo ese trabajo ya está realizado y ya tenemos un protocolo aprobado, pero ahora tenemos que trabajar mucho para no solo la difusión de ese protocolo y crear las vías, el área, las vías institucionales adecuadas para receptar denuncias, sino creo que fuertemente tenemos que estar haciendo un trabajo de formación, de concientización, todavía falta, ¿no? ¡Gracias!